Creo que ahí debería estar Ahora sí Como decía nuestro amigo I just can't take this anymore Escuchame una cosa Y después sí a That's It Really Matters That's It Really Matters Chester en Paz Descanse Chesterfield ¿Cómo andas Ripi? Feliz jueves de Super JPO Bienvenidos todos ustedes también A una nueva edición Me voy a acercar un poco el micrófono La vez pasada me dijeron Che Juan, estás un poco lejos del micrófono Y es porque tengo este tipo de micrófonos Que no es ese mismo tipo de micrófono Puede estar toda la noche Estamos saliendo por acá ¿Por ahí? ¿Cuál es la cámara que me poncha? Ponchame esta Poncharelo ¿Cuál es la cámara que me poncha? Sos un tipo con un micrófono en la mano Así es, así es Puedo hacerlo toda una noche Escuchame una cosa A vos que estás del otro lado No estabas preparado para que yo En esta noche Me pase toda la noche Con el micrófono en la mano Pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer igual Porque soy un hombre Que siempre Tiene un micrófono en la mano Soy un hombre Que el micrófono Es humano Ah, muy bien ¿Es humano? Mi padre Era un micrófono Mi madre Era un ser humano Tuvieron relaciones Nueve meses Después Nació el hombre En mano de micrófono ¿Cómo ya culo un micrófono? ¿Qué ya culo un micrófono? Microchips Ok, nice Escuchame una cosa ¿Estás hecho de microchips? Así es Estoy hecho de microchips Diodos Válvulas Y muchas Pero mucha entraña Sí Mucha entraña Sí, sí Fantástico Uy, qué rico Una entrañita Sí, bien comocita No te puedo decir Como una entraña Ahora Si alguien me dice Vas acá Ahora Te voy a hacer una entraña Yo corto la transmisión No hay tanta ciencia No vamos a la de Charlie A la de entraña Pero corto la transmisión A ver Hago esto Hago esto en el streaming Vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Tiene que haber Alguno de nuestra audiencia En este momento ¿No? Que viva cerca De la parrilla de los Charlie Si no sale La parrilla de los Charlie Es una parrilla Ahí en Parque Chas Que está abierta A las 24 horas del día La parrilla de Charlie Queda sobre Álvarez Thomas Ajá Y si alguien vive Por ahí cerca Pese una corrida Digan Che, escúchame Charlie ¿Tenés entraña? Y si viene con la data Y nos dicen Chicos, chicos Charlie tiene entraña Nosotros frenamos todo Y nos vamos a comer una Lo transmito por el celular Dale Lo transmito por el celular Nos tomamos un Uber Y nos vamos a comer una entraña Te lo juro Pero necesitamos que la data Que nos hace una Porque yo no me voy a ir hasta allá Para que me diga No, no me queda más entraña Tengo pechito de cer Y digo, bueno Me sacrifico también Por un matambre a la pizza Sí Ok Pero no sé Muy pesado Muy pesado Sí, sí, sí Pero no es en Parque Chas No se preocupen Un día tenemos que transmitir Nos metemos en Parque Chas Y nos perdemos Uh, qué buena anécdota Ahí tienes un buen streaming Juan y Rippy Perdiéndose en lugares Sí Y somos nosotros Transmitiendo desde el celular En distintos lugares Diciendo Che, ¿Dónde estamos? Claro ¿No? Claro Es como un buen streaming Sí, es un espectacular streaming Buenas noches a todos Bienvenidos a un nuevo episodio De Super J.P.O. De Juan Yo soy Rippy Y esto es un streaming Donde vamos a jugar tal vez Creo que tienes un poquitito más De lugar ahí para correrte Mirá Y me dejas a mí Mirá, ahí estamos Recensa Madonna Golpe de cadera Golpe de cadera Listo No, impresionante 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 Yo no puedo creer Cómo hemos caído En Envirover 2000 Pero creo que vamos a hacer historia Yo sé cómo caímos ¿Cómo caímos? Es culpa tuya Es culpa mía Por haberme mandado Y yo te dije Dale, juguémoslo Generalmente Piefo Pierro Tu gato está destrozando mi bolsa No Tu gato está destrozando mi bolsa Te doy otra bolsa Bueno, dame otra bolsa Te doy otra bolsa Particularmente Porque tenía un lindo loguito Hagan un streaming Volviendo a su lugar Seguro onda de Warriors Y lo siguen los de Lanusa Guadania Podría llegar a suceder También Tengo miedo No creo que lo sobrevivamos Juan ¿Qué vamos a jugar esta noche? Vamos a estar jugando En Byrover 2000 Es un juego creado por Jorge Azzambeta Que Jorge Azzambeta Es un gran creador Colombiano de videojuegos Sí, creelo, creelo Y nos acercó Nos dijo Chicos, chicos Yo soy de Colombia Me llamo Jorge Azzambeta Y hice este juego Y se los quiero compartir Con ustedes Y nos hicieron Jorge, ¿qué? Estamos inventados Toda esta historia No existís Y dice No, entonces Toda mi existencia Es una mentira Vivo 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 solamente Toda mi historia Es una transmisión De streaming La vida es una simulación No me puedo creer Así que no sé De quién es este juego Lo encontraste vos En GameShot Sí, lo encontré No sé Como llegué Creo que Kotaku Una recomendación Esas cosas locas Dijimos Esto es re bueno Para el programa Y creo que nos va a salir Completamente el tiro Por la culata Totalmente Eso te pasa Por escuchar a Potapu Exactamente Prootrapu Sí, prootrapu Porque cada vez Estamos más al filo Con la elección De los juegos Para el jueves Sí, sí, sí Estamos Prácticamente El juego del jueves que viene Lo vamos a elegir el viernes Mirá como estoy mirando Ahí hacia la nada Porque estoy de vuelta En un momento de reflexión Y es como Necesitamos ayuda Es como Necesitamos ayuda Necesitamos que esta gente En algún momento Nos diga Che chicos Este juego es re para Super JPO Porque nosotros La verdad es que yo te estoy diciendo Yo no tuve un buen día hoy Entonces es como Que cuando tenía que acordarme Que íbamos a jugar En Bayro Ver 2000 Era como que decía Bueno, pero Ni lo pensábamos Entonces es como Que en esos momentos Cuando yo digo No estoy teniendo un buen día Es como necesito La ayuda de esta gente Y cómo nos puede ayudar Esta gente Nos puede ayudar A través de Patreon.com Barra Zona Fantasma TV Claro que sí chicos Claro que sí chicas Porque con una pequeña Contribución Completamente a voluntad Ustedes pueden pasar A hacer los Patreoncitos En Zona Fantasma TV Con un montón De ventajas Como un tier Que incluye Que vamos a tu casa Y te hacemos un asado Esa, escuchame una cosa Qué locura ¿Cuánto tenía que poner? 100 dólares 100 lucas Claro, la pusimos Porque no lo va a poner nadie Pero está Y es una de las recompensas Así que si querés Métete en Zona Fantasma TV Punto com No existe Patreon.com Barra Zona Fantasma TV Es lo que quería decir Se meten Lo fijan Colaboran Y Juan y Rippy Pueden comprar Cosas como Arañas de micrófonos Porque pensamos Que teníamos Y no teníamos Hoy Chicos Hoy tuvimos Un momentum Un momentum Donde perdimos Totalmente Las neuronas Sí Estábamos seguros Que teníamos Tres de estas ¿No? Estas cosas Se llaman spiders Son arañas Que son para sostener Los micrófonos Sí Estábamos seguros Que teníamos tres ¿No? Que habíamos comprado tres Callate vos la boca Con una cosita Cositos de mierda Y en realidad Siempre tuvimos dos Sí Nunca tuvimos tres Y lo estuvimos buscando Como Los padres de Macaulay Culkin A Macaulay Culkin En esa película Que hizo Donde se perdía Se iban de vida Perdidos en Tokio Perdidos en Tokio Exactamente La película de Macaulay Culkin Y Luis Alberto Espineta Así es Gran película Se la recomiendo Me encanta Y lo pueden ver En este mismo momento Tiene 97% Roto en tomentos Exactamente Escuchanme la cosa Pero bueno Una vez más Como verán Cada vez estamos Más 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 Y más Locos Pero él es Juan Yo soy Rippy Y les pregunto ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos oyen? Estabilidad Microfonística ¿Cómo nos sienten? Más a la Para vos A Zambeta Qué bien Hasta la Rambeta Juntemos Siéndoles Entre todos Así Quieren que vayamos A Córdoba A hacer un streaming Yo si ponelo 100 dólares Voy a Córdoba Así te lo digo Así te lo digo Después No sé cómo Explicarse Cuán grande Es la comunidad JPOística Zona Fantasmin Nerla En Córdoba Y poné Que deben ser 150 250 mil Personas Por lo menos Por lo menos Menos 300 mil Así que Dan números negativos ¿Somos más grandes Que el PRDnet? Pero Escuchame una cosa Claramente No ¿Quién iba a decir Ese ridículo? Claramente Que no Era imposible Que sucediera Imposible Y repi Vamos a jugar En Bayrover 2000 La gente nos odia Yo no lo puedo creer Hemos llegado Así debajo Hemos llegado Chicos Yo Dormí 4 horas Nos están robando Hijos de puta Y sabes que Tienes razón Vamos a jugar En Bayrover 2000 Y él Comete las frutitas Y los pescados Para engordar Se te viene El inverno En 5 minutos Apretá para conducir No te lo puedo creer Y somos Esositos Todos Gomilona PewDiePie Juega este juego Y se cae YouTube De la cantidad de tráfico Que tiene Ok Ok Vos Juan ya estás jugando Yo ya estoy jugando Que tiene una mano muy larga Y tenés que manejar El auto No tiene pies O sea que tenés que acelerar Estás en reversa Juan Si, si, si Lo estaba tratando de sacar Papu Ahí está ¿Ves? ¿Puimi? Y ahora Truc Lo pongo en direccional ¿Qué supone que va a hacer? Yo ya lo estoy odiando Dicen Creo que tenés que aguantar 5 minutos Está el túnel Intentá meterte al túnel Quizás algo pase ¿Qué pasa si voy de frente Contra este auto? Uy Se corren los autos Esquiva Sos un gran oso conductor Juan No choques el auto ¡Ah! ¡No! ¡Para de otro lado! Ah, ah Tirá De reversa Mami De reversa Estoy apuntando directamente A la cueva Dar pollo dice Que P.I.P.I.P.I.E. No tiene huevos Para jugar esto ¡Tuiteenle! No tengo espejo retrovisor Entonces no sé ¿Cómo vas a manejar Sin espejo retrovisor Juan? P.I.P.I.P.I.E. No tenés pelotas Para jugar esto Hacete de abajo Suco, loco Pero tenés un millón Y medio De liberas esterninas Probablemente En un mes Probablemente Eh P.I.P.I.P.I.E. Jugo este juego Sin mal Claro Nosotros hacemos algo Y P.I.P.I.P.I.E. Lo hace antes Típico Escuchame una cosa Yo juego en Byrover P.I.P.I.P.I.P.I.E. Jugo en Byrover Yo hago Canelones Hago una cosa Ag hypert No se la come Comete la hojita Comete la hojita A ver Son los túneles Del correcaminos Eso me parece Repio Dios Este juego Con una fuerza Visceral No, todas las hojas Las hojas, digo Ah, pero no me tengo que abrigar para el invierno Mirá, me abrigo Hay otro oso Hay otro oso preparándose para el invierno Decime que los otros autos También son conducidos por osos Era un oso, ¿no? ¿Viste? Me chocó de frente Vamos a pedirle los números del seguro Mirá, ¿lo ves? Es otro osito Mirá, eso es un MMO Y cada oso que está conduciendo Es cada uno de ustedes Porque esto es una red neuronal De osos conduciendo Vení pescadita, vení Renault 2 es para Susistir al invierno No agarraste ni un pescado ¿Y cómo hago para agarrar un pescado? Yo los que me comí me cayeron arriba del auto Dígale que te diga Marcia trale Parece un juego de clase De computación de los 90 Señor juez, ese oso me chocó Uy, mirá, agarró un cosito Comente una granata, Juan No le gusta la granata Ripi, ¿qué voy a hacer con la granata? Comente el reloj Toma, reloj de mierda Perdón Mil perdones A ver Ah, el nivel de cringe que tengo Dice la gente Manejame este cringe.com Ya salió los vestidos compulsivos de 60 minutos de este juego En breve En breve Tengo que ir hacia los Vamos a la música Mirá, anda en el agua y agarrate un pescado Mira, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tienes que engordar, Juan Sos un oso muy flaco, Juan ¿Cómo te pasó? ¿Cómo te pasó ese oso, man? ¿Qué haces? Ni coberlos No se pongan los nix colores Pónganse todos en rojo Ahí está, mirá Comete un montón Qué malísimo Te lo comiste un montón de pescado, Juan O sea, directamente tenía que chocar contra el... Era muy sucio el auto, Juan Era muy sucio el auto Pero viste cómo están ahora Los lavavos de tan carísimo Ahí está Comete, comete el pescadito Comételo, comételo todito comete, comete el pescadito el sabor de la hibernación comete el pescadito ¿qué mirás? ¿qué mirás? ¿después comer al otro oso? es lo que voy a intentar es mi sueño el sueño de mi vida fue ser un oso que se come a otro oso hibernate como mierda hibern me gustó porque estabas tocando la palanca para hibernar tendrás que meter en la cueva para hibernar y voy a buscarla ahí está ¿dónde está? allá métete, métete en la cueva métete, métete en la cueva acelera, acelera me gustan las físicas del brazo pero estás en reversa no, estás en drive estás en direccional te gastas sin combustible no, tenés full el tanque 150 al lavado de autos queme queme el auto, ripi claro, es que lo ahogaste lo metiste en un montón de lagos está levando ah, ahí está arranque, arranque la trama se complica ah, las hojas las hojas me traban en el acelerador no no no, osito ¿qué pasó? no, perdí la invernación game over qué mal qué triste este programa ¿querés intentarlo vos? sí, claro dale, intentalo vos ahora va a intentarlo ripi con este juego tan hermoso ¿qué le eligió? necesitás solamente el mouse así que no hace falta solamente el mouse voy a salvar al oso del infierno yo creo en vos yo creo en vos voy a aprovechar este hermoso momento para leer un par de tweets de la gente ajá a ver gente mándenme un par de tweets que yo los leo arroba sonofantasmatv ya te comiste un pescado ya hiciste un montón de cosas antes que yo no, te comiste un pescado de reversa, ripi a ver, a ver, a ver a ver, a ver que tenemos de tweets acá dice uno dice Siltuma te ha seguido bueno nos siguió Siltuma que bien chicos que bien que bien como maniobra como maniobra el ripi escuchenme una cosa ¿qué le vas a plantear a esta gente? a esta gente lo que tiene que entender es que este juego está planteando un tema bastante serio que es que básicamente esto es un reflejo de nuestra sociedad todos somos osos todos somos osos glotones ¿no? que estamos ahí en constante búsqueda de llenarnos hasta invernar y que se salve cualquiera ¿entendés? y que se salve cualquiera pero mirá mal engorda en real time mirá la pancita mirá la pancita por eso es lo que te digo es un reflejo de nuestra vida ripi lo que yo te lo único que te pido es que no me lleguen es el auto de basura porque yo soy un osito muy limpio ¿entendés? entonces no puedo estar ahí en el lugar donde vos vas me bardías el auto ¿eh? me lo llenás de basura y yo quiero ser un osito limpio no Juan y vos que sos ahí con un osito de remolón que andás con toda la barba llena de migajas ¿eh? vos tenés que serlo que le robás le robás las tartas los que vienen a acampar ahí en el lugar ¿no? y yo no puedo estar yo no puedo seguir con ese ritmo ¿entendés? ¿cómo que no Juan? vos tenés ahí como ese planteo ¿no? yo vengo a remolonear y a fanarme tartas y yo no puedo así loco yo tengo que buscar mi camino mi destino así que estos caminos sin mirar atrás ya engordé me meto a la cueva yo puedo ¿eh? creo que no podés te apunto a dar vuelta al juego Juan no sobrevivís al invierno no tenés que esperar a que te digan hibernate morfar manejar y dormir como la vida misma no tiene género dice Esteban Gani muy filosófico yo lo único que te quiero decir es que no puedo estar remoloneando yo quiero ser un osito activo ¿no? un osito que emprende ¿no? la verdad sí quiero que me conozcan como el osito emprendedor Juanito el osito emprendedor es una fábula para niñas es una fábula para niñas es la historia de Juancito el osito emprendedor se puso una confitería y le fue para el Thor esta es la historia de Juancito se puso una cancha de padel le fue bastante mal le tuvo que pedir hijita a su madre este es Juancito el osito emprendedor que hizo crear su propia red social y Facebook se la comió apunta derecho derecho a la cuevita porque tenés que invernar yo creo que llegas ahí está re contra ivernet boludo el fish cap vino ahora tenés que ahora tenés que ver berries no plot thickens plot thickens pasó el invierno menos mal que no me no tengo la gusto ¿cómo saca los berries? ¿qué? poniéndose la de gustos se pone re picante esto sacalo sacalo me metí a una sobrosa zarihuana ¿no te la podés comer? la tenés agarrada matala matala no me la como tirala ¿no la podés tirar por la ventana? no creo que me va a barandear todo el auto sacame sacame el jueguito sacame lo barato la gracia de esto es como estos juegos que no podés controlar no te dejas agarrada no además me toca me saca los que mierda es es como un tejón una comadreja claro no me deja manejar estoy muy grande tengo que sacar las verdes ponétele contra un árbol no no son hojas déjame manejar es el dark souls del juego conducción osística dice este manganim así es no por qué es muy injusto deja pero no lo podés agarrar si si porque no lo podés hacer pero no lo podés hacer algo de ver real ay ay te mordió lo acabados de descubrir lo acabamos de descubrir si lo llevas escúchame agarralo llevatelo a la boca y gritale Ese es mi técnica para todo. Vos le gritaste a la comida cuando no se... Quedate quieto la coche tu madre. Con las ruedas no hace nada. Voy a morir por culpa de haber chocado un árbol y... Nadie me dijo que me podía caer en un tejón. Este es re maldita. No sé por qué me esté pasando esto. No, revérsalo. Qué tejón del orto. Dásela derecho al pino a ver si te va un antitejón. No, en el pino... Me va a volcar el auto. Si nos matamos, nos matamos los dos. Lo único que pasa es que me caiga otro tejón. Ah, sería espectacular. Pero no, 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 no vi. Parece posible esto que... Y me parece que... Gotti. La naturaleza me odia, boludo. Pero ya lo sabíamos eso. Voy a gritar todo el camino. Dejese de joder, tejón del orto. Me van a volcar el auto. La gente se está pidiendo... Enigma. Enigma. Todavía no. Dice... La única manera de entrar en pánico es con tres tejones. Vamos por eso. No te dejan chocártelo. Habrá que chocar un auto a un color de árbol en particular. Habrá que chocar otro auto y pasar los tejones. Sería una buena mecánica. Serían como los piojos. No, no. Se está sentando en pánico. Sí, no, no. Ahí algo chocó. Ahí esos son los berries. Mirá. ¿Cuál es? Los rugitos. Ahí está. Claro. Ahí está. Gritar, gritarles un poquito. Creo que me los alejo cuando grito. Es un espanto eso. La cara del oso. Estoy volviendo la boca. Puedo girar, cariño. La gente se dejó de dar. La gente se le va a dar una CV de la risa, dice. Escuchame una cosa. Yo soy el jugoncito, el osito emprendedorcito. Y se me lleno de tejones el autito. ¿Cómo puede ser? No. Se me vino el invierno y te vas a mentir. Pero ¿sabes qué? Te estás llevando los tejones con vos. Tejones del orto. Bueno, me toca a mí. A ver. Es imposible. Esto es imposible. Bienvenido, gente. ¿Qué tiene en la cara el oso? ¿Qué tiene? Mamita, ¿qué tiene ese oso en la cara? Bueno, ya sabemos que tenemos que ir a jugar a los pescaditos primero. Ahí está. Ahí está. Om nom nom nom. No. No te podés meter en la pita. Ah, mirá, lo saqué. Me guarda el reloj, Juan. Lo único bueno es que los tejones se mueren también. Todos. Todos vamos a morir. Y un tejón que se muere. Este es el peor segundo Uber que vio en su vida. No. Gritale. Pero mirá que me tocás el auto. Acabo de hacer la chape pintura. Le dice la chape pintura. El reloj te dice cuando llega el invierno, ¿claro? Si, si. Es como un calendario. Winter is coming, man. A ver. Vengan de a uno y díganme que no es un gotic. Vengan de a uno y díganme. Porque yo los conozco. Ustedes los van a querer votar para el peor juego del año. Y para mí esto. Es como... Estás gordito. Estás gordito, Juan Ardón. Ahí salió volando la voz. Saqué el auto. Yo mantengo mi auto limpio, papá. No voy a permitir. Tira el pescadito por la ventana. ¿Viste cómo me tiró un drift? Al pescadito, ¿te vas a ir? Oso, rápido y furioso. Oso, drift. Oso, drift. Bueno, lo voy a mantener ahí. A ver, vamos a buscar otro lugar. El peor y el mejor a la vez. Busquemos otro... Ahí está. Ese no decimos, ¿ves? Para mí ya tenés que encarar una cueva. Porque estás gordito, Juan. Estás gordito. Pero yo quiero estar más gordito. Juan Ardón. Me para el corazón. Déjame que te vea gordito, gordito. Él es Rippy. Yo soy Juan. No, él es Juan. Yo soy Rippy. Através. No nos confundan. No nos confundan. No nos gusta que nos confundan. No. Recién tiré un pescado a la mierda, boludo. Míralo. Esa panza. La tenés bastante, bastante ancha. Listo. Ahora sí. Ivernate. Ivernate, Juan. Ivernate. Ahí tenés la cueva. Ahí. ¡No! Escuchame una cosa. Había que van a ser el primer nivel. Voy a invernar. No importa lo que me lleva este tejón del orto. ¡No! Alto Tokyo Drift tiraste. A la derecha. Ay, me dio una pata. ¿Por qué nos pasan estas cosas, chicos? ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué me abandonaste? Y siempre fuiste mía. ¿Ustedes no pueden creer que están viendo esto? Dale. Dale, tejón del orto. Acérquense. Vengan. Llamen a tus amigos. Compartan. Vayan a Twitch.tv. Barra. Zona Fantasma TV. Que ya están acá. Seguramente. Compartan esas URLs. Ay, la puta madre. ¿A vos te parece, Rippy? Dormís afuera. Invierno. ¡Deja en paz! ¡Deja en paz! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Te vas afuera! ¡Te vas afuera! ¡Te vas afuera! ¡Lo saqué! ¡Lo saqué, Rippy! ¡Lo saqué! Muy bien, Juan. Ahora tenés que encontrar una cueva y sos el oso invernoso. Dale. Antes de que me llegue el invierno. ¡Mirale! ¡Mira esa pachita! Me gusta el iconito de Garcius. Parece un permerdón endemoniado. No choques otro árbol por el tejón. ¡Pero la puta madre! En tu cara juego de escalar con un martillo. ¡Mirale! ¡Ay! ¡Ripilio de la grana! ¡No! ¡No! ¡Ojo de Juan! ¡Estás cerca! ¡Odio todo! ¡Puedes osear lejos con el osito invernal! ¿Pero qué es lo que me está trabando el acelerador? ¿Esto me está trabando el acelerador? Eh... Vos sos tu propia traba de tu propio acelerador, Juan. Ahí va. ¡Basta! Ahí está. Tienes una montaña adelante. Ponlo en reversa. ¡Es reversosito! ¡Es reversosito! ¡Es reversosito! ¡Es reversosito! Te haza un minuto de que se te acabe... ¡Ahí está! ¡Rompiste el juego! Te llega el invierno, eh. ¡Ah! No entiendo por qué hay otro auto en el bosque. Hay varios otros otros en el bosque. ¿Cómo? ¡Darpollo! Son los otros osos. ¡Sí! ¡Sí! Inverné. Inverné como un campeón. Inverné como un campeón. Te sacaste de encima de los tejones. Así es. Ah, mirá. No desaparecieron los... Los pescaditos. Los pescados en esta oportunidad. Son más fáciles de agarrar. Lleva a nivel 2. ¿Vos sos el único darpollo en tu barrio? ¿Darpollo? No, claro que no. Acá hay otros osos en este bosque. ¿No? Así es, que viene a Baleo. ¡YOU! Directo al árbol. No choques el árbol. Ok. Podría haber habido un tejón. Y no lo hubo. Inverné. Inverné. Verané. Otoñé. Primaveré. Si decís verané. ¿Por qué no podés decir inverné? ¿Qué decís que te vas a decir invierno? Nada. Inverné. ¿Qué no se te cambia el pequeño? ¿Está vivo? Está poseído. Disculpame. ¡No! ¡Me chocaste todo el auto! Guardan Nardone. ¿Qué maniobra? ¿Qué maniobra? Nardone Drift es el nombre de este pibe. Yo lo conozco. En la drogue, ¿sabes? Como le decían. ¿Eh? El pibe de los pedalines. Justo me va a poner un arbolí. Justo me va a poner un arbolí. Este bosque. Que te pone un árbol donde quieres. ¿Cuándo quieres? Dale. Ay, la puta madre. Comete un pescador. Y se pelota uno, pero no me lo dio. No. Son ramas del arbolito. Hojas del arbolito. Son ramas, terrazas. El coso te traba el volante, Juan. Sí, sí, sí. Lo voy a mover. Ahí lo estoy moviendo. Riffy. Para mí tienes que comer más pescaditos, Juan. Estoy yendo a buscar pescaditos, mira. Comete, cómete un pescadito. Cometelo, cómetelo todito. Comete. Comete un pescadito. Riffy, algo de análisis de la Direct de hoy. No, no, nada. Esto es JP. Papá, qué querés que te diga. Querés que te diga algo de la Direct de hoy? Esto es lo más grande que hay. Aguante todo. Aguante vivir. Aguante vivir. Aguante despertarte a la mañana y sentir que estás lleno de vida. Aguante amar al prójimo. Aguante a mar azul Aguante a mar y yo Barbacán lo gana caminando No tengo idea ¿Qué es un Barbacán? No sé Tiene nombre de... ¿Cómo llamabas? Este que invadió... ¿Qué era el... Gengis Khan Ese Ahí está Me dice Ripi, Ripi Me dice Inverná, flaco No, ya te... Uy Se te volvió el auto, Juan Uy, quisiste tirar un finito Entre esos dos árboles No tenías chance Uy, se volvió una abeja, Ripi Gritale, gritale a las abejas Salgan abejas Igual llego, igual llego Igual llego Igual llego No ¿Qué pasó? Está llorando Ah, no Está llorando Está transpirando Llevo Muy bien, Juan Muy bien Muy bien Así es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Exactamente ¿Quién lo dice? Ixnipra dice No, no es Ixnipra era Paxe, obvio Año 3 Marquez de Palma Marquez de Palma Uh, está todo nevado Está todo nevado Está todo nevado Oliver Kahn El arquero de Alemania Resulta que era Eh El... ¿Se siente distinta la jugabilidad Ahora que está todo nevado? Y sí Bueno, buena onda Encontré un regoti, eh Mirá como tenés el auto, Juan Hice un desastre No le hablen de fútbol Que le dan lag a los pibis Pero, ¿sabes el fútbol que tenemos encima nosotros? Muy poco El fútbol que tenemos encima Vamos al fútbol todas las semanas Vivimos fútbol Respiramos fútbol Eh El fútbol de la Armada Fantasma Se juega ininterrumpidamente Hace cuatro años Todas las semanas Eh Yo quería jugar al fútbol con los pibes Hace cuatro años Yo quería jugar al fútbol con los pibes ¿Tú sí de las cadenas al auto? Caminaba Caminaba sin cesar Pero un día Me encontré un Renault 12 Ok Y dije ¿Para qué voy a caminar? Si puedo llevarme los pescaditos por encima Mientras escalaba la montaña Con mi Renault 12 Ahí tiraste un Un Espinetazo, eh Si Uh, mirá, comete Comete la chucha grandecita Hibernate Mirá, te la comés ya yendo a la cueva directamente No tenés descanso, Juan ¿Vos viste como me dicen a mí? ¿Cómo te dicen? Sin descanso, perdón Nooo Es américa, papá Nooo Buscá en la cueva Ay Metete Metete en la cueva Vas a ser la primera persona del universo A llegar al tercer nivel de este juego Así es Me gustaría poner esta piedrita en el acelerador Ahí está No, la reentendiste Qué clara que la tuviste Yo no lo hubiera hecho nunca Ay, me pasé Me pasaste Pasaste de la cueva A La guardia El auto en punto muerto directamente Hashtag te la comés yendo a la cueva Vic Grayson Nadie es malo para ningún deporte Esto es relativo Vivimos en una simulación Y la vida no tiene sentido Así que Si tenés eso en cuenta Nadie es malo para ningún deporte La gente está diciendo que hackeaste el juego Si, igual estoy perdiendo Ahí tengo uno enfrente Pero sé que tengo uno más cerca Pero bueno, voy a apuntar a ese No, no, que no me caiga un acerigüe ya Tirame un banhammer Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Estás en la cueva y necesito un banhammer ¡Vamos! Necesito un banhammer ¿Qué pasó? Y porque estaban hablando de... Lo voy a decir al aire Tirame, tirame un... No tengo ni idea cómo se hace Tirame el cursor A ver, mostrame el que vas Después te cuento Después te cuento Eh... Primero te tiro el temporal Sniprap A la segunda te la vendo Bueno, después me contarás Tu auto es un turbo, Juan Fuck Fuck Pero tenemos unos tiempos ahora Vamos ¿Necesitamos moderadores en el chat? Sí, necesitamos moderadores Mirá, te pusiste un... Te pusiste un gorrito Es un gorro ruso Ahora... ¿Por qué a mí se me acabaron los pescados Y aún no se te acabaron los pescados? Pues no sé Porque soy master of the pescats It's a master of the pescats It's a master of the pescats Tomá, mirá lo que me digo Alto pescado, man Alto pescado Alto pescado No es un afro, ¿no? Para mí es un gorro ruso Directamente Escuchame, Vic Grayson ¿Era tu chico de verdad? ¿Quién hizo ese comentario? Respondeme, por favor ¿Cómo estás, Vic Grayson? Me responda en este momento Un oso con permanente Listo, ya lo he visto Todo Todo Me gusta esa pancita sexy que tenés Me puedo identificar con ese personaje de videojuego yo ¿Entendés? Representación Represent Unos pescaditos me voy a morfar hoy Porque soy un rusoso Soy un rusoso Vení, vení, vení Vení, vení Vení, cornalito Vení Sos un cornalito Es un buen insulto eso Ya está Ya me está dando Hibernate 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 Si es tu chico de verdad, Vic Grayson La persona menos indicada para hacer el tipo de comentario que hizo En público Tendría que ser tu pareja Ahí te lo dije La primera persona que no tiene que hacer ese comentario Es justamente tu chico Así que me mantengo con mi Van Halen Juan, sos el rey de este juego Soy un oso domilón Es luna llena Es de noche Y los tejones no tienen descanso Y están completamente locos No te puedo creerme Lo vas a llenar de tejones Completamente lo hago No, y mi peluca ¿Dónde está mi peluca? Pues no es de la luna llena Me encanta que tiene una garrita de oso al volante Igual ya me puse en una situación Donde sé que me la voy a poner contra un árbol ¿Sabes eso? No la dejes ir a... No la dejes ir a... ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Juan el oso No le dice a dos Le dice a uno solo Y se va Directamente Voy a tratar de agarrar berries ¿Viste que nunca agarramos berries? Ahí tienes unas berries Pero son dieteticas las berries Pero yo soy un oso domilón ¡Frená Juan! Unas ricas berries Escuchame una cosa Otras ricas berries Para mí no se te agapó una berry Para mi lo vas a engordar más con eso, eh? Ah vas a farmear el árbol de berries Me dio una berry Agustina Berry Parecen frutillas, y como se llama las frutillas en inglés? No te la puedo, revelación mundial Este juego rompe la matrix, este streaming es un streaming que entretiene y enseña Es un streaming que te enseña cosas Si no me asustaría tanto, diría que somos educadores A mi no me gusta el término influencers o creador de tendencias Toma boludo, se me lleno de peces A mi me gusta que me digan que yo soy una persona que revoluciona las bases del entendimiento Le hace falta un buen mostacho a lo largo a la peluca Ah bueno, ok, te la banco el bigote A mi tiene la nariz más chica Juan, decí la apuesta de este juego, lo redominaste, eh? No, se me metió un tejón Se me metió un tejón Bueno, lo había adelantado la profecía, no? Che, Rippy, no me sale... Ahí está, ya tengo una pancita Ya tengo una pancita Qué pasa si agarro el tejón, no? Vení, ya lo tengo agarrado Callate la boca, tejón del orto Yo soy una persona que revoluciona las bases del entendimiento Gracias, Negrosho Ven y Mood Para de entender todo, Juan Rompiste este juego Rompiste este juego Ya tengo una pancita considerable Lo suficiente Voy a apuntar esas berries Qué carajos es esto Dummy Es el mejor juego del año Esto es Environment 2000 Al Luger Boomer no le gusta el juego Se la baja directamente Qué puedo hacer? Chicos Quiero ver pared de ocho para todos los que... No, no No comete esas berries Pared de ocho para todos los que le guste este juego Quiero ver cómo se mueven Quiero ver sus ochos Quiero ver sus ochos En todas sus formas y colores Saben qué opino de los que no ponen ocho? Son de los únicos turranos Solo Nardone puede superar al tejón Juan la tiene atada Juan la tiene re clara expulsando tejones Mirá Mirá esa pared Mirá esa pared Mirá esa pared De ochos De gente que ama este juego Te odio Mariano Caneda Mirá la chunita ¿Hace cuánto no es? ¿Sabes hace cuánto no venía la chunita? ¡Chunita! La chunita no venía desde el 94 este streaming Juan Qué barba ¿Me metiste en la cueva? No estoy para Ivernight todavía Ah no? No Pero el reloj está en rojito El reloj El reloj está en rojo No te creo Juan Yo te creo Te llenaste el auto de frutilla Anda a la cueva Bobo Es muy fácil identificarse con el oso Solo salir de casa y venir a buscar bajón Es un pointer En un pointer 96 y volver Totalmente man Totalmente Roger Villero Intérprete y compositor Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es que ya te había dicho Ivernight Ivernight Intérprete y compositor del tema de Super JPO Intérprete y compositor del tema obsesivo compulsivo Intérprete y compositor del tema del cerebro de la bestia No, 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 no ¿Sabes qué pasó? No me diste pelota Pensé que no me lo había dicho No me diste pelota Pensé que no me lo había dicho ¿Pero quién sí te lo dijo? Vos, mano Vos me lo dijiste Ah, bueno Llegué más lejos que cualquier otro ser humano ha llegado en este juego Más lejos de lo que todo el mundo ha llegado en el Embairover Escuchame una cosa Me hablas y yo te hablo y no me das pelota Bueno, pero despreocupate Y no me das pelota Despreocupate sobre eso Me voy a despreocupar ¿Qué vas a hacer? Voy a intentar Me parece muy bien Voy a intentar Yo voy a fracasar rotundamente ¿Cuántas temporadas hice en Carlos Paz? Creo ¿Cuatro o cinco? Creo que cuatro hiciste Si, si Como el pescadito Comete todo ese pescadito Bueno, pero escuchame una cosa Yo soy un oso relativo Entonces, si vos me decís que yo me tengo que comer pescadito Yo me lo como Pero voy a tratar de irme, viste A invernar Con un par de pescaditos encima En el baúl Escuchá Escuchame Yo quiero que me digas una realidad Si Estás odiando mucho menos de lo que lo pensaste que le iba a sobrar Si, si, lo estoy odiando mucho menos porque soy un campeón Yo en la facultad Cuando estaba en la facultad En una etapa muy experimental Muy fancinera Tuve un cómic Que se llamaba Osobaldo Veloso Y era la ¿Cómo se dice? La metamorfosis de Kafka Sí Pero un tipo que se despertaba una mañana Y era un oso Y era un oso Y... ¿Y qué hacía Osobaldo Veloso? Ellos laburaban un frabe Ah, muy bien Pero... Nadie se daba cuenta Sí Que él era un oso Ah Él solo sabía que era un oso Y el resto de la gente no se daba cuenta que era un oso Claro, ustedes había una tira donde le decían Te cortaste el pelo Sí No, bajaste de peso Y... Él se enojaba Y todas las tiras La última... El último cuadro de la vineta era que se comía a la persona que lo ofendía Ah, muy bien Me encanta Osobaldo Veloso Gracias Osobaldo Veloso Me encanta Me encanta Osobaldo Veloso Siempre quise continuarlo Osobaldo Vamos a continuar las aventuras de Osobaldo Veloso en un futuro próximo Pero para eso necesitamos toda su ayuda Y su ayuda sea a través de... Hey, díganle a sus amigos que arrancó un nuevo episodio de Super JPO Y en este momento vamos a hacer un sketch en vivo de Osobaldo Veloso Tanatatatatatatata Y Juan Ardone como Alberto M ticketate El gerente de Fravega Tanatatatatata Tanatatatatata y Norma Plas como Silvia la encargada de computación de Fraga la mujer de Osvaldo Silvia, la mujer de Osvaldo en este episodio presentamos Me hice el oso y me rompieron el trozo escuchame una cosa ayer me había tirado el Ivernight no te tiro el Ivernight no me estás haciendo de copiloto soy Alberto Tatralasca tu jefe necesito que me hagas el inventario del mes de febrero porque no pudimos llegar, parece que una persona se comió todos los cartones Osvaldo no lo puedo creer que locura yo no fui por más que veas que tenga la camisa llena de pedacitos de cartón yo soy un oso, yo no como cartón tampoco como vidrio como para que vengas a acusarme de que estoy haciendo mal mi trabajo y que me estoy comiendo las cajas del depósito te voy a acusar con el sindicato de osos trabajadores de Fravega pero que hay un sindicato de osos de que me estás hablando que no estamos sindicalizados que te pensás que somos animales no señor no señor no me puedo comer escúchame una cosa Osvaldo yo venía solamente a traer una inquietud pero ahora yo estoy empezando a dudar ¿cómo puede ser que yo directamente le digo necesito que me haga el inventario y usted ya se está haciendo cargo de algo que yo no lo crucé? yo no me hice cargo de nada tengo muchas dudas al respecto de usted Osvaldo yo no me hice cargo de nada porque el que se hace cargo y lo carga carga con el peso de su propio espíritu y esto acá no pasó esto acá no fue tengo que invernar tengo en el auto voy a preguntarle a los muchachos de seguridad a ver si saben algo Osvaldo pero la verdad que no me quedo muy tranquilo con lo que me está diciendo ¿usted piensa que los muchachos de seguridad van a hablarle mal de mí? Osvaldo ¿cómo se nota que no me conoce? ¿cómo se nota que no conoce a sus empleados? ¿cómo se conoce que es parte del proletariado usted? encima es un oso medio zurdito claro, claro, claro como venía de Caja es del Partido Obrero el oso casquiano Osvaldo Veloso del Partido Obrero muy bien bueno Osvaldo no sé no quiero continuar esta discusión voy a llamar a Recursos Humanos a ver qué se puede hacer al respecto pero la verdad que no me deja tranquilo lo que usted me dice llame a Recursos Humanos a ver qué le dicen ¿estú rin? ¿estú rin? ¿estú rin? ¿estú rin? qué rin ton raro que tiene el estudio de Osvaldo atiende ese teléfono por favor estoy manejando hola, sí ¿qué tal? ¿quién habla? Osvaldo, soy Silvia no, Silvia mirá, estoy teniendo un problema en el trabajo en este momento Silvia no estoy para atender vas a tener dos problemas entonces Osvaldo escuchame una cosa ¿qué pasó? yo me despierto hoy en la mañana vos ya no estabas y me encuentro que hay 45 kilos de cartón corrugado en casa no, Silvia te estás en altavoz por favor no, comportate ¿cómo que estoy en altavoz? Osvaldo ¿cuántas veces te dije que no me pongas en altavoz? bueno, pero soy un oso no puedo apretar aprieto un botón y aprieto todos los botones Osvaldo, vos decime una cosa ¿qué carajo vamos a hacer con 45 kilos de cartón corrugado? Silvia Silvia Osvaldo, ¿en qué te metiste? Silvia, basta Osvaldo, ¿te metiste de vuelta en la mafia del cartón? no, Silvia Osvaldo, ¿estás de vuelta con la mafia del cartón? Silvia, tenía que pagar unas deudas de juego que tengo ¿en qué estás jugando de vuelta, Osvaldo? sí, estoy jugando mucho estoy jugando mucho te dije te dije que no jugaras más en ese circuito ilegal de Candy Crush no, pero no entendés si Tineri lo terminó yo también lo puedo terminar vivís con esa obsesión de tratar de ser Tineri Osvaldo, pero no te das cuenta solvente lo de bailar en un tanque de agua primero él me lo copió bueno, ¿te das cuenta de algo, Sovaldo? algo que me está rompiendo ¿qué pasa, Silvia? es que no sos Tineri, Sovaldo nunca vas a ser Tineri porque sos un oso sos un oso no, Silvia, no me podés decir eso me voy, Sovaldo andate a invernar no te quiero escuchar nunca más, Sovaldo Silvia, pero vos sos mi mujer me tenés que apoyar, Silvia escúcheme, Sovaldo estuve hablando acá con la gente de recursos humanos estuve hablando con los muchachos de seguridad y llegamos a la conclusión de que los 45 kilos faltantes de cartón corrugado que teníamos para las TV 4K de 44 pulgadas se las llevó usted y no me va a poder contradecir, Sovaldo porque tenemos material, evidencia de cámara de seguridad donde se ve claramente que usted se carga en su FIAS 600 45 kilos de cartón corrugado usted me está, disculpe yo le tengo que hacer esta pregunta porque me parece muy pertinente hacerle esta pregunta usted me está diciendo que yo soy el único oso que tiene su FIAS 600 usted está queriendo decir que todos los osos somos iguales usted es racista señor jefe a ver, a ver jamás dije eso no pongas palabras en mi no, no, no se está poniendo nervioso voy a llamar voy a llamar al representante de recursos humanos voy a llamar al representante del sindicato para que estén presentes en esta discusión yo no puedo seguir discutiendo con usted porque usted está poniendo mis palabras, bocas con eso se puede decir yo mis palabras y bocas en cosas que palabras y bocas usted es un racista usted dijo que todos los osos eran iguales y que nunca iba a a ser Tinelli ahí está está llegando bueno, está llegando la gente el representante del sindicato está llegando el representante de recursos humanos también está llegando un representante de una protectora de animales salvajes de la provincia de La Plopla menos mal menos mal porque tengo soy un oso que trabaja y tengo derecho que me defiendan bueno, acá están los tres representantes escúchenme señores acá este señor oso tenemos evidencia de que se ha robado 45 kilos de cartón corrugado y al mismo tiempo se está actuando de manera muy violenta yo no le voy a decir cómo hacer tu trabajo sino protector de la sociedad de animales de La Plopla pero escúchenme una cosa me parece que este oso necesita un dardo sedante y que le pongan por favor usted sabe que los osos somos una especie en extinción pero deje de decir barrabasadas usted sabe ustedes ¿sabes qué son ustedes los osos? ustedes los osos son plaga eso es lo que son eso es lo que son es un racista yo siempre lo dije porque yo me di cuenta que era racista un día que yo puse un disco de mi artista favorito Caetano Veloso y usted me dijo que lo sacara pero por favor mira escucha ustedes los osos son todos igual ustedes los osos son todos ustedes los osos son todos igual discúlpenme porque me gusta la bossanova discúlpenme discúlpenme por favor soy Marcelo Tinelli estuve escuchando esta conversación y estoy anonadado sos mi ídolo Marcelo yo quiero ser como vos te conté mi idea es para el bailando por un sueño pero en vez de el aqua dance bailamos en unos escenarios hechos todos de cartón corrugado yo lo consigo baratísimo el cartón corrugado me encanta tu idea me encanta tu idea realmente cada vez que te escucho hablar ¿cómo era tu nombre? Osovaldo Osovaldo la verdad que no te gustaría venir a trabajar conmigo en ideas del snort ideas del snort no dijimos nada es mi sueño Marcelo bueno ¿por qué no vamos a mi oficina te traigo un contrato y empezamos a lograr ahora mismo tengo una idea fantástica que me parece me vas a poder ayudar y te vas a alejar de esta gente que yo veo que te está tratando muy mal este gerente tuyo que claramente es un racista ¿qué racista? Osovaldo claramente es un racista así que escúchame tengo una idea fantástica de todo lo que me vas a decir ¿qué pasa si al mismo tiempo todo eso pasa en un escenario hecho de cartón? no no Marcelo ¿cómo se te ocurren esas ideas? yo te juro que tengo las mismas pero para mí que las tuyas son mejores Marcelo yo 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 Nuestro futuro Nuestro futuro va a ser brillante Sovaldo Escuchame una cosa Marcelo Escuchame una cosa una vez pensaste si era una alfombra ¿ahí era el cuarto piso? y escena qué bien fantástico esto fue la eh radio teatro del año qué espectacular Osovaldo y Tinelli qué bien ¿no? qué plot twist al final ¿quién se hubiera imaginado? Pero eso es una ballena maestro No te la podes comer Es tan grande que no te la puedo comer Es tan grande que no te la puedo comer Quiero mirar a la cámara y decir ¿Cómo me llevo todo esto a la boca? No lo puedo creer Me están golpeando cosas de tanto el ruido que estamos haciendo No me importa nada Invernaje Todo gordito Acabo de pasar Creo que estoy en el cuarto nivel Quinto ¿Y te pasé? Creo que terminamos los dos en el quinto Ok Es tan grande que no te la podes comer Es la historia de mi vida ¡Opa! Agarrate unas berries Agarrate unas berries Te cayó el cielo Ese pescadito ¿Está vivo? Tenemos un vivo en nuestras filas Dice Lord Sudaka ¿Qué es un vivo en nuestras filas? No importa Vamos a hacerte cuenta que no vimos nada Gente por favor Minuto a minuto Es bastante atroz Así que le pedimos a todos ustedes Que nos ayuden Divulgando la palabra Super JP Y digan a todos sus amigos Y digan a todos sus amigos que arranca un nuevo episodio Vengan a jugar con nosotros Vamos a pasarla bien ¿Tú Marcelo Tineri? Tú Marcelo Tineri ¿Cómo funciona? Para mí las berries No engordan Alto Berry Alto Berry Como Tito Tito Sala Berry Vení zafando Si no Vivo es el amigo de lo Coco Dicen los chicos No sé qué mierda están hablando No importa Está todo bien La estamos pasando joyas Este es un juegazo Este es un juegazo Es un juegazo Te estás comiendo otro pescadiño Acabo ya y solo puedo preguntar ¿Por qué? Pitone ¿Por qué? Mirá el Tokyo Drift Que te tiró Mirá como se te quedan mirándote Como guardiándote Y te dicen Flaco Acabando yo papu Estoy mirando a tu novia ¿Por qué? Me saludan gente por mi cumple Gente loca Dice el Bart 84 ¿Qué haces? Bart 84 Felices Feliz cumpleaños ¿Cumplís 33 años? ¿Cumplís 33 o 34? 34 ya Fá que verdad Estoy un hombre de 33 Vos cumplís 33 papito Sí hermano Uy se te llenó de peces Tengo miedo de pan Nunca hubo tanto pescado suelto Salvo en este país Se venden pescado podrido ¿Eh? ¿Qué lección aprendimos hoy? Uno A no ser racista Dos A no comer pescado podrido Tres Que Tinellis puede ser una gran persona Si se lo propone Escuchame No solo educamos Sino que decimos Vamos a cantarle feliz cumpleaños A Alberto 84 Para que hiverno Para que hiverno Hiverná Hiverná Y vamos a completar Escuchame Te trabaron la poteta Te trabaron la poteta Este Me acabo de Dios No Estás invernando Todo mal Dale 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 vas Gira Gira Ese volante Gira Te fuiste para cualquier lado Estás apuntando Estás haciendo Todo mal Silencio sepulcral Y absoluto Para que el simio mayor Pueda concentrarse Y tratar de superar Mi récord De más de cinco años De invernación Siendo el oso Oveloso Hace cinco años Que te espero Llegas Llegas Hace cinco años No 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 ¿Qué pasó? Si te pudre Pánico Entraste Entraste en Pánico Fuerte Llegas Llegas Bien Riffy Muy bien ¿Cómo la sufriste? Pánico Alto Pánico Vamos a cantar El feliz cumpleaños Alberto 54 Y si sea algo como así Alberto 84 Alberto 84 Happy birthday To you El barto Cada vez nos sale mejor El cumpleaños Año 6 Riffy Invernación Ok Bueno I'm going for the record I'm going for the record La duple Nardona de Risa Es inigualable ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Te voy a besar en la boca A la persona que dijo Voy a besarte en la boca Kusanagi 72 Mi nombre es Mariano Risa Y tengo ganas de chapármelo Mi nombre es Mariano Risa Siento algo fuerte por vos Kusanagi 72 Tengamos hijos rubios Kusanagi 73 ¿Quién es la persona Ah, me encantaría un rubicito Sí ¿Quién es la persona más joven Tener un hijo, ¿no? Me refería Sí Los hombres me gustan más morochos ¿Quién será la persona más joven en el stream? ¿Quién será la persona más adulta en el stream? A ver, empieza a tirar su edad Y si no, también les podemos sacar la ficha ¿No? Sí, obvio Bueno Ah, qué frío Curo roto Mal Mal Ah, pero yo llegué al auto turbo Sí, pero el auto turbo yo no tuve como 5 veces Ahora 2 minutos Tengo que comer Yo creo que llegué hasta 4 Mirá lo que tengo en... No Nice Pero mirá lo que tengo en la punta del auto Sí, sí, tenés unos cuernitos Tomé Gil Creo que soy el más jovencito Dice Caneta Hoy cumplí 17 Dice Look, give me Mart 1 17 Es bastante chocón ¿Canetín dijo que era el más jovencito? ¿Qué va a ser el más jovencito? Caneta Le conozco, Caneta Caneta 31 recién cumpliditos Tenemos varios 40 y picos, ¿eh? Me encanta 26 26 Marte de Parma 25 24 Estamos todos dentro de los 20 y pico Sí Estamos No, no, no En nuestra audiencia En nuestra audiencia Tenemos unos cuantos 30 y largos Tenemos unos cuantos 40 y largos también ¿Cuál es el más jovencito? Pomerón natural dice 16 16 tiene año de prisión Ah, no Pomerón natural, escuchame una cosita 28, 20 29, 30 Casi todo El más chico de todos Tiene 17 añitos Así que Es una audiencia bastante, bastante madura 29 en el void 22 Regulen su lenguaje 21 dice Caneta Mariano Returbio suena eso Que usan ahí No sé qué dijo Es una nena Peque Dicen Yo quiero saber quién era el de Hibernate Hibernate El de 40 Hibernate Hibernate El más cuarentón Cuarentón ¿Quién va a ser? Nuestro pollito Pero no tiene 41 el pollito 41 no tiene Pero hubo como 4 cuarenta y unos ahí Sí, hubo unos cuantos 41 Sí, hubo unos cuantos 41 A ver todos los que están por arriba de los 40 Levanten la manita Solo respondan los de 40 ahora Como Vic Grayson Los que quieren Aparte, escúchame Es un buen lugar para encontrar dadis Una transmisión De JPO, ¿no? Ah, obvio Tienes altosdadis.com Altosdadis.com It's NISPRAC Son nuestros dream daddies Exactamente Bueno Te superé ampliamente Me superaste ampliamente Como lo hacés en toda la vida Rippy Escúchame la cosa Si hay algo que yo hago en mi día a día Es superar a Juan Norbert Nací en el mismo año que salió el disco Kind of Blue De Miles Davis Si se hace en la manga O sea que tenés 75 años Claro Yo le hice Lord's Dad Claro Ahí levantan los manitos Los post 40 Nuestros daddies A ver Que semillero de daddies Que estamos generando Semillero de daddies Interesante Chicos y chicas ¿No? Puede haber chicos buscando daddies También Yo por ejemplo Siempre quise tener un daddy Brieva Fue generación de la del 88 Opa la culpa Robio el violero Ya me empezó a pegar el sueñito Y ya estamos Que viejo estamos Ahora estamos re viejo Chicos ¿Saben lo que nos duele? ¿Saben lo triste que nos pone? Diciendo bien Invernar Alcances hora Pero Escuchame una cosa Flaquito ¿No estás entendiendo Que estás viendo Super JPO JPO jugando para el orto? Tenemos dislexia Man Vamos a decir Invernación Todo el tiempo Bill Grayson No me cae bien Tú chico ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Es que no entiende La regla del juego No tengo que invernar Tengo que invernar Invernación Invernación Me tengo que ir a invernar Invernacionate Invernacional Uy Menos mal que estaba acá O era la No Si Si Llego Llego Se rompe Boludo Estás rompiendo toda Año 9 Jugate a la 10 Solo Berris Solo Berris Solo Berris Solo Berris Yo creo que lo termino Acordate que tenés que invernacionar Si Tengo que encontrar Berris Acá hay Berris Sabes quién inventó este juego ¿No? Si ¿Quién lo Desarrolló? ¿Quién? Esto Es un juego De ni más ni menos Uy es un pelotudo este pibe Que jirio de Kojima No entiende No entiende el juego No entiende cómo es el juego Y aparte puso esto ¿No? Esto acá que es bastante boludo De su parte Sacame Sacame el coso Así que mirá Haceme el coso Mirá Hacete otra cuenta Capo Dale ¿Lo apreté? Si Ya está Los pañitos Por la Pocos lugares Más Oh mirá Tenía una bolsilla en el auto todavía Es como encontrar plata en el bolsillo Pocos lugares Más amenos Y amistosos Como son las fantasmas Escuchame una cosa Y vamos a invernacionar Con toda la que no se nos canta Me viene a barandear el rancho ¿A vos te parece? Me viene a escupir Te va a costar juntar pancita con las berries Sí, te recuerdo que sí Pero estoy comiendo varias Sí, sí, sí Me viene a escupir el piso de mi casa Así es ¿A vos te parece? Escuchame ¿Pero qué te pensás que es esto? Aparte este se te va la goma el auto ¿Viste? Y perturbo Y perturbo, sí Dame la bolsilla No, no estaba ardiendo tanto Pero hizo como un comentario Bastante feo Fuera de lugar Con algo que pasó hoy Muy importante No, abejas ¿No? Y si quiso ser gracioso con eso La perroba Yo siento Es como fue eso más el comentario No lo que nos decían nosotros ¿A ver a la abeja? Creo que no Ay, sí, cométela No, me picó ¿Te picó? Arrojala, arrojala Me pica Sí Eh Sí, más allá de eso Bueno, no nos molestaba Que no entienda el juego Que se Que nos corrija Que todas esas cosas Eso nos podría chupar un huevo Pero hizo ese comentario Fuera de lugar De algo muy importante Que pasó hoy Y era el segundo comentario Fuera de lugar Así que ya fue Pero A ver Te la dejo pasar Esta porque Hola, nervo home Llegó retarde Dice No, llega justo a tiempo De que nos vamos No, no, si Justo Justo Me mato ni pierdo Sí, se te enfrió el pecho Pero es muy difícil engordar con la Ahí va, ahí va Yes, yes No, no Pero no había engordado No habías engordado No habías engordado No habías engordado Lo voy a tener que hacer en la vida En la vida real Escuchame Es la que te queda, man Es la que te queda ¿Vos tenías algo más preparado para hoy? Tenemos ese par de cositas A ver, vamos a probar uno Vamos a probar uno Sí Probemos uno A ver ¿De dónde los tenés? En el escritorio Están todos en el escritorio A ver ¿Cuál me recomiendas? ¿Este? Ese es el de la plataforma Que te ha copado Estamos jugando Mirá que se pone en pantalla completa Si no pones a window A window A window Y ponelo en 1080x120 Una proporción que te sirva Sí, este No sé Estamos jugando juegos de GameShort GameShort es una plataforma De juegos gratuitos Donde ustedes pueden bajar Un montón de cosas Aprovechen Si quieren volvidar un rato Tiene cosas muy, muy, muy Me molesta esto Que no podemos hacer Como el duplicado Oh, no Sí Pero mirá Pero mientras charlamos La gente no le molesta La desprolijidad Done No tenía la oblea El autodosobando realmente Y ahora vamos a jugar Un ratito de You can't see everything at once Se pueden ver todo Al mismo tiempo Otro jueguito Que nos descargamos De GameShort Porque no teníamos La más puta idea Que jugar Y ganjábamos esta cosa Y este es entretenido También Porque es un juego Para tomo primero Que puedes ver al personaje O ver A Ver al personaje O ver el escenario Nada más Es X y Z Ok Nice Yo me voy a permitir Hablar en serio Este tema Está perfecto Que inviten gente Big Grayson Me alegra que hayas querido Invitar a tu chico O parejo Como quiera decirle Que diga Está perfecto también Si no entiende Que jodemos Y si está perfecto Que no le guste Que seamos dos pelotudos Está perfecto Porque a un montón de gente Le puede no gustar Que seamos dos pelotudos Y está Se salta con algún botón Con la Z Ahí está Gracias Repi Ok Pero hizo dos comentarios Completamente misóginos Y uno fue un contra tuyo Encima Así que fijate también Con quien tenés ganas Contar No soy tu papá Es lo último que dije No digo más Para protegerte Básicamente Busca la lista De los 100 mejores DGN para SNES Ay Ahí ya A ver Vitona hizo una pregunta Es jodido esto Es jodido Es jodido Pero quizás Fijate Ahí está Muy bien Quizás le encontrás El truquito Que le encontré yo ¿Se acuerdan de la oblea Del impuesto docente? Pensar que yo la pagué Y la pegué En el SIEM Sí Esa la sacaron Antes de que la terminara De pagar todo el mundo ¿No? Fue como algo que Desinstalaron Antes de que todo el mundo La adoptara Eso es You can't see Everything No sé por qué La gente se empezó A recomendar juegos De Super Nintendo Pero siempre es algo bueno Si quieren jugar Chrono Trigger No jueguen La versión que acaban De subir a Steam Porque es muy Mala Está rota No la jueguen Encima no le dieron Un mango a los maestros Se la comió Toda el turruco Quiero retruco No vale saltar Todo el tiempo Para ver el polvito Y bueno Le acabas de contar El truco A todo el mundo Vitón está buscando Juegos de SNES En iTunes Australia Ah Ok ¿Qué teclado tengo Gota de mentol Tengo un HyperX Algo Algo Tengo el que me recomendó Sergio Que es un gran teclado ¿Me gusta para escribir O hacer clavos? Es re lindo el sonido ¡Ah! Caíste todo Juan No es fácil ¿Eh? ¿El Chrono Trigger De Steam Te pide un i5? ¿Para qué Te pide un i5? Qué mal optimizado Que está eso ¿Eh? ¿Querés jugar Algo bueno es Nets Juega Megaman X Juega Super Metroid Juega Super Mario RPG Alto juego Te lo anoto Lukita Te anoto la recomendación Oye Estuve pipeando Un par de esos Está volviendo loco ya Este juego Odialo y sacalo Juan Odialo y sacalo Todo No va a ver Como el Empire Ver 2000 No Fue espectacular Fue espectacular Este juego No Lo odio Lo odio un montón De momentos Me cuesta un montón Me cuesta un montón Odialo Odialo ¿Tenías algo más Para mostrarme? Decirle chau Tenemos ese de los juegos De verano Que ni lo probé ¿Cuál es? Gamezone.com Es un sitio de juegos Que son gratis ¿Cuál no me deja salir? Juan El Secret of Mana El Earthbound Estamos recomendando Todos los RPGs ¿Quiere RPGs? ¿Bitones? No, mira Justo lo que hace También te recomendaba El Secret of Mana Mira Nunca me gustó El Looney Razers Realmente Pero la puta madre El Golden Sun No había Golden Sun De Super Nintendo ¿No? GBA GBA Eran Buenos Aires Exactamente ¿Qué pasa Juan? ¿Qué te está haciendo? No, no Es que no lo puedo capturar Porque no me deja salir De la pantalla El Cherry Blue Sí, es el Cherry Blue Exactamente A ver Bueno Que se consiga un GBA Y juegue Ahí está Ahí lo capturo A ver Vamos a ver Realistic Summer Sports Simulator ¿Sos Irak? ¿O puede ser Argentina? Argentina 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 Big Games Tut 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 ¿Viva? Así es Así es Me caí No sé si tenía que pasar eso Estoy volando Sí Ok Argentina Argentina Vamos a invernacionar Man Muy bien Muy bien Invernación Ahí dice Ezra Se llama tener 34 años Sí, mano, es terrible Salimos con HD Yo anoche me acosté a las 2 y media de la mañana Y me desperté a las 7 Enquitación, mano Enquitación ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni idea ¿Qué hago, Rippy? ¿Con tu vida? ¿O en general? No sé, mano, no tengo ni idea Esto es El récord mundial Del juego que sacamos más rápido De... A ver, ¿podés practicar? ¿Qué se hacen practicar? Canotaje ¿Alguna fecha tiene que ser? ¿Es el mouse? ¡Ah! ¡No! Es calificado Ok, acá Tuve que venir a salvar A ver Pero es el suco No queremos que gane Es el suco, Chau Quiero ganar Argentina Me toca a mí Soy Krikakistán ¡Sos todos los países! ¿Quién es? Ustedes con los cristanes de más ¿Cuáles? Los cristanes son juegazos, papá Sete abajo El Star Tropic Está bueno Para bonito Conozco los iconitos Está hecho con un programa Para figurar fuerzas Que yo no me lo recuerdo Pero estás re anti-jugando Sí, sí, quiero ver qué pasa No ¡No! ¡Woo! ¡Paspa! ¡Wow! ¡Pasar! ¡Pasar! Más de cabeza ¡Juancito! ¿Qué país sos ahora? Te vas acomodando Te vas acomodando, está bien, me encontraste la técnica Te doblís mucho Y ahora lo voy a con todos Bueno, a la mierda Ok, poneme por los... Todos descalificados Descalificados todos Aruba No tenés que tocar rojosos verdes Sí, hay que pasarles por ahí Hay que pasarles por acá No, te suma... Pero si los tocaste, te suma tiempo Tengo que pasarlas por ahí Uno Dos ¿Qué es esto? Que no se entiende nada Se entiende todo, man Se entiende todo Cuando yo era chiquito Los videojuegos eran así Esto es re de Intellivision O peor Yo tenía unos primos que eran bastante Flanders Y su consola era una Eduvision Y los juegos eran de sumar Pues es que... O sea, no les tengo que pasar por el medio Los tengo que esquivar No, no los tenés que tocar Claro, sí los tenés que pasar por el medio Pero no los tenés que tocar Ahí es cuando te suma tiempo Ya fue, boludo Hagamos un juego y sumamos esa pájera ¿Y por qué no reí el violero? Hágalo, sí Está perfecto ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Si haces eso Lo voy a jugar Exactamente A ver, jabalina Jabalina Creo que tenés que tirarle la jabalina A ver, me toca Jabalina Tiré con la jabalina ¿Pues jabalina? Ah, sí, jabalina Jabalina Muy bien Gran música Como juego experimental Me parece fantástico No sé qué la voz Clom, clom, clom El boxing tatari Mamadera Pasaste la línea, Juan No, no pasé Tocó Tocó acá Te tocó Aruba ¿Ves? Ahí Toqué la línea Todos descalificados En jadalina Uh, hammer throw, man Hammer time Te toca Te mataste de mantenerte dentro del círculo A ver Era por ahí Era por ahí A ver Buenas, Usa ¿Cómo estás? Ahí vas Largalor Largalor No, era por el otro lado Estás bien, eh Ah, sí Estás bien A ver Creo lo lograste Lo lograste, Ricky Vamos Argentina 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 Qué bien A ver, aquí te toca hacer a vos A ver La pedalla de oro Qué bien World Record Racewalking Racewalking Ready Go Es espectacular Vamos No Ustedes Lo deben odiar Ustedes deben pensar que es una estupidez No Vamos, te caíste Descalificado a Argentina Porque se cayó A ver Ah Adelante Es espantoso Grinchakistán Avanza, Grinchakistán Tú puedes Chao, Roy Gracias por acercarte Abrazos Ovaldo para vos, querido Es una deformidad muy graciosa Para mí hay magia pura Atrás de este juego Si no fuera Contigo, contigo Avanza, un segundo Porque este pibe me cansó Las pelotas Y lo quiero Dejalo con el suelo Dejalo con el suelo Capo Tranqui, tranqui, tranqui A ver Nos toca arquería Ripi Algo hice Ese no clavó Te toca, te toca Ok Me gustó este Se me clavaste Se me clavaste Se me clavaste Directamente al chón Utilicé muchísima fuerza Pará, ¿lo desculaste? Ah, no Eh Sos el as De la arquería Me dice Hawkeye Nardone 34 Hacen la manga Fue muy bueno tu comentario Matemáticamente fue muy bueno La música me parece fantástica Si rompí las leyes de la física Venga no, aquí ganó Bueno, medalla de plata para Argentina Sweden Medalla de plata para Argentina A ver, ¿qué es esto? High jump Uy, esto va a ser Está tan alto What? Está, ahí Pones la vara Pusiste la vara La realta Yo voy a ser más humilde Dale, estamos Voy a ser más humilde De a poquita Porque no quiero ser un fracasado de la vida Que me creo mejor que alguien ¿Dónde está acá? ¿Qué supone que tenés que hacer ahora? ¿Tendrás que tomar una velocidad primero? Para mí estamos haciendo mal El movimiento Realmente De arrojarlo Ah, no Es el Power Tenés como una barrita de Power También al mismo tiempo Ah, nunca la vi ¿Dónde está la barrita de Power? ¿Ahí arriba? Sí ¿Y cómo la llenas? Mantén apretado Mirá Yo sé que estoy bueno Hasta descularlo Todo Qué calificados Son las peores Elecciones Diving Amo los juegos de saltos ornamentales El juego de SEGA De Atlanta 96 Mi disciplina favorita Era los saltos ornamentales Muy bueno, Juan ¿De qué? ¿De cómo es calificado? ¿Por qué? ¿Por qué caíste de costado? Pero se puso la mano y todo A ver Juan puso la barra muy alta Porque juega en easy Totalmente De palito No sé Vamos, Argentina Dale A ver Es como yo Que le da miedo Tirarse de alto Entonces se queda ahí Este es fantástico también A ver Equestria Bueno, este fue el primero Que me lo pasó Busquen a los creadores De estos juegos en Gamejoy Y mandíganle Que se los estamos jugando Que me parece fantástico Mucho bueno Pasó bien Se dijo que esto es una vergüenza Invernacional Me encanta Me encanta Voy a inversionar todo el día Me voy a pasar inversionando Todo el mes de marzo Corre caballo Eh, pero llegué A ver A ver Chicos, no le den más bola El único motivo Por lo que no lo ganeo Es porque no puedo sacar El mago del hueillo A ver Ahí va Invernacionemos Rippy Marcha atrás Tiene que haber una mano A ver La retengo No Esa Muy bien Bueno Te comiste todos Los ladrillitos Mis ladrillos Lógicamente Yo Sí Bueno La equitación No puede ser Un deporte limpio ¿Para quién es la medalla? Para el caballo No para la persona Más 102 Creo que va Al podio Suecia Por el momento A ver Vamos a ver Yo creo que Recién hice mejor Tiempo Que vos El efecto sonido Es genial Es una realidad La gente quiere Que jugamos Ahí está Listo Me encanta En diciembre Claramente Cuando sea Nuestro desafío Anual con los rayos católicos Vamos a jugar a esto Vamos a desafiar A las olimpiadas Parlopa Sí Me encanta Ay no Lo volteé La música es toda La retengo Procede a cabecear Todo esto Perdón Perdón Hola armada Recién entro Hola muchachos Aguantense no faltan Tienes que juegas Que plashero Gracias Federico Si estuviste todo el tiempo Te pido Disculpa Muy bien Ganó Ganó Crack Criakistan Criakistan Es falta Aruba Mike Aruba Halo Hoy Te pongo Qué unτο Me llevo todo iludito Me llevo todo iludito Me llevo todo iludito y haciendo roll directamente. Hoy hiciste bastante buen tiempo pero se te sumaron un montón. No le avisen a Rayo porque si practican no está mal. Le ganó, Kaj Rastistán. Son 17 millones de disciplinas. Muy bien. Acabas de romper el hombro en 8 pedazos. No sabemos qué te da puntos y qué no directamente. Es como medio complicado. Algo estoy haciendo. No, pero cuál es el... Ah, no, te tenés que... Eso, esa era la que faltaba. Me calif... ¿2? Sí, 2.4. Te toca Krimshakistán. Mirá. Mirá toda la pirueta. Pero te pudo soltar en cualquier momento me parece. Mirá toda la pirueta. Mirá cómo va la pirueta. Ahora. Para abajo, para abajo. O si tiene que acabar el power. Si tiene que acabar el power. Ok. Mientras tanto es un montón de pirueta. Pirueta, pirueta. Hermoso. Ahora tengo. Me tiro para arriba. Me tiro para abajo. Me tiro para arriba de nuevo. Ah, casi caes bien. Para mí, más puntos. No, 2.4. Lo mismo, lo mismo. Vas a ver. Las pirueta. No puedo dejar de esto. Ya nos vamos a dormir todos juntos. Dami. Hacernos el último aguantecito. Los tipos aplauden en la tribuna. Es verdad. Muy bien, muy bien. Riffy. Muy bien, Juan. Esto es un gran programa. Perdón, café. Me disculpa. Voy a jugar la de cabón. No, no seas cagón. No, va. Típico de Suecia. Bueno, perdón. Bueno. Ay, no. Dame. 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 Ah. ¿Qué tenés en la boca? Café. ¿Argentina? Argentina. ¿Qué tenés en la boca? Vení, dámelo. Argentina. ¿Qué es esto? Chicos, quiero que sepan que ofendieron a la gata. Me dio el sorbete que tenía. Tiráselo. Como si fuera un perro. A ver. Vení, café. Bien. Acabá que ganamos el internet con esto. Acabá, eh. No. Y te fusté de la cancha. Chao. Vení, café. Tomá, toma. Cuánto es tu 4.8? Muy bien, Argentina. Vení, café. Acá, acá. Medalla de oro. Medalla de oro. Acá. Muy bien, world record. Ganamos el internet. Repito, café. Qué bien. Dale, café. Dale, café. Así es tu gracia. Muy bien. Ahí está. Me gusta, café. Salte, campeoneta. Olimpiadas de gatos. Olimpiadas de gatos. Se canso. Cycling. Te toca, te toca. Vamos, vamos, vamos. El Cycling. Estás jugando muy seguro. Me quedan 5 vueltas, así que. La concha se me tele, me tele parlopa. Te picasé, no te tiene carlota. Fue regulando por el final. Una vuelta más, una vuelta más. Una vuelta más. ¿Es el más fácil de todos esto? Sí. Es realizable. Sí, es realizable. Café. Me clavo todas las uñas. Me clavaste a suñas, guacha. Juan, destrocé tu tiempo. Vamos a ver. Ahora que sé que nos falta hacerlo con prolijidad. Va. Va. Prolijidad es la palabra clave. 17. 17. Qué guau juego. Es lo más que pasó. Le regarraste la mano, Juan. Vos lo hiciste en 10 segundos. Creo que superé mi propio tiempo. Superé tu propio record. Ripple. Qué bien. Una para el uva, Juan. Una para el uva. Y esto. Levantamiento de pesas. A ver. ¿Pero qué? ¿Qué? Bajaste mal la escalera. A ver. Ah, bueno. Jerk. Creo que hay que ponerle las pesas encima de la mano. Juan, cuidadito. Cuidadito. Cuidadito, Juan. Cuidadito. Cuidadito, Juan. Cuidadito. Ah, qué bien. Mirá la Zunga de Argentina. ¿Qué vas a hacer? A ver, ahora. ¿Soltásela a ver? Dejás el click. No, ¿cómo es que la voy a soltarlo, macho? Acércala, acércala. Acércala. Eh, eh. No. Le tiró un Jerk. ¿Cuántas más quedan? Descalificada. Salto con Garlocha. Si, la re obra es eso. Es imposible. A ver. Vamos, Kirchakistán. Vamos, Kirchakistán. Tú puedes hacerlo. Vamos, banana. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso es que me hace como un tirado para atrás. Pero me cacho. Catéme. Nada. No hicimos nada. ¿Quién va a ganar estas Olimpíadas, man? La reacción. Está desnudo. El referente. Torpedo. Te está subiendo, Juan. Te vas a solar, Juan. No tenés energía. No podés nadar porque no tenés barra de power. Ahí va. Ahí se acomoda. Está recargando. Ahí está recargando. Torpedo. Vamos. ¿No diría que uno que viene de Aruba sabe nadar, man? Vamos, Arubenses. Vamos, que vamos a hibernacionar. ¿Vos decís que el gentilicio de Aruba es Arubense? Arubense. ¿Arubiano? Aruba. Lo voy a buscar. Lo necesito. Hacelo, hacelo. Quiero aprender. Porque como somos dos fracasados que somos unos ignorantes, quiero... Estoy jugando yo con Kirchakistán. Perdón. Ah, pero acá va a ser una entrada espectacular. Aruba, en neerlandés Aruba, es un país autónomo e insular del reino de los Países Bajos junto a Curacao, San Martín y los Países Bajos. Mirá que está haciendo este. Es genial, no avanzó nada. Mirá, me aprendí un montón ahora. Esa pileta está coagulada, Juan. Así es. Vuelve a estar agarrando una velocidad importante, eh. ¿Arubano o Arubenio? Mirá vos. Son las dos aceptadas. Arubenio. ¿Estás así, mirá? No. Quiero ver qué hace. Pimbi, torpedo. Pimbi. Che. ¿Qué? Se la retomó el pibe, este. Al final tenía razón con Don't Fit the Troll. ¿Sabes lo que sí? Pimbi. Pimbi. Don't fit the Rippy. Imposible. 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 Pero bueno. Pimbi. Con la cabeza. Le re saqué la mano al lado. Pimbi, pimbi, mirá. Ah, sos un campeón de la natación, man. Pimbi, yo competía. Papá, ¿qué te parece? Nunca lude. Ponete el golpito. Vamos, Argentina. Argentina. Alta zunga, eh. La scroll, 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 scroll. ¿Qué te va a scroll? Dave, troll. Dave, troll. Los scroll. Los scroll. Sale campeón Argentina lejos, eh. Sí, la rompiste todo en la Argentina. Ah, me quedé ahí, me quedé, me quedé, me quedé. A ver. Bien, Argentina. 100 metros llanos. Basta. 100 metros chanos. Saliste antes de tiempo. Siempre hago lo mismo. Me voy en seco, chicos. Otro juego en el que Rippy puede ser competidor de E-Sport. ¿Qué tenés que hacer? Correr. ¿Pero cómo? Y arrastralo. Pero no se mueve, mirá. Se cayó. Tienes que pararlo. ¿Y ahora? Vos dame el ahorro de Juan y yo le pego una pastada en el CPU. Ahí se mostró. Ahí va. Ah, mirá, mirá. Podías hacer una magia así como que tirarlo con todo. Es unidad. Es buena base. Me encanta como desapareces en el cielo. Juan, 47 segundos. Es un récord mundial. Tíralo de los pies, dicen. A ver, tíralo de los pies. ¿Qué pasa? Tienes que apretarlo primero, eh. Apretá. Es un espanto. Lo cacho más. De la cabeza, de la cabeza. Ah, sí, es verdad, es verdad. Tienes que hacer carretilla. Bien, bien, claro, exactamente. 14 segundos, Felipe. Re buen tiempo. Me siento como cuando Usain Bolt vino a correr contra un 60 en el metrobús. Muy bien. 14, 38. Muy bien. Eh, muy bien. Buen récord. Impresionante. Eh, ¿qué pasó? Ganó, Cancelita. Ganó, Cancelita. Ganó, Cancelita. Tiene una venada de bronce. Una de plata, una de bronce. Segunda Argentina con tres de oro, una de plata. Impresionante. Cero de bronce, Suecia con una de oro, cuatro de plata y dos de bronce. Y finalmente Aruba con una de oro, dos de plata y tres de bronce. Y habiendo sucedido esto, chicos, nos vamos a la Rambert, Sebastián. Es un hogar de niños donde ayudamos. Gracias. El hogar Sebastián Rambert para los pequeños niños con cera en los oídos. Él es Juan. Sí. Yo soy Rippy. Y a veces nos tenemos que poner denso con algunos temas. A veces hay que cuidar. Es parte, y te lo digo rapidito y te lo cuento, vos tenés que estar más al tanto. Sí. Es un nuevo guideline de Twitch que los streamers tienen que hacerse cargo de todo lo que diga a la gente en su chat. En que inclusive, bueno, se te escapó un comentario, mal al hecho. Contratá más moderadores y demás. Si se ponen densos, va a caer el Van Hammer del cielo. Es cierto. Más cuando se ponen densos y no se ponen excesivamente misóginos. Y respetuosos con usted, porque no nos están faltando el respeto a nosotros. No podría importarme menos lo que diga un chavoncito que no conozco. Exactamente, pero se están cagando en ustedes. Entonces, no lo puteen, no se peleen. Sí, avísenlo si quieren. Vamos a poner un par más de moderadores. Me parece que hay gente que lo tiene más que merecido. Así es. Pero ignórenlo y se van solos. Pero cuídanse entre ustedes y quiéranse entre ustedes. Que esto es un lugar seguro y que es un lugar donde puedan venir a estar cómodos y divertirse como nos divertimos hoy nosotros. Que pensamos que estábamos haciendo el peor programa de nuestra transmisión y nos terminamos cagando de risa. Así es. Gracias, Juan, por ponerle un montón de onda. Gracias a vos también. Gracias, chicos, por ponerle un montón de onda. Nos vamos a la estriar. Vamos a dormir. Chau, chicos. Nos vemos el domingo. Te vas a comer un bananazo. Es espectacular. Es increíble. Es increíble. ¿Quién fue? Fer 739. Te ganaste 17.000 puntos de SuperJP. Así es. Gracias a vos. A partir de ahora, cada vez que alguien haya que bañarlo, se va a comer un bananazo. Chau. Chau. Nos vemos. Chau. Chau.